Let's go Cando, this is crazy Superboy Yeah, yeah, yeah Super Saiyan Ella me mata Diciendo que no quiere nada Y después ya me habla Por eso es malvada Quiere que me quede Y después que me vaya Ella me mata Diciendo que no quiere nada Y después ya me habla Por eso es malvada Quiere que me quede Y después que me vaya Te estoy esperando, te he amado De verte tengo ganas Baby, dímelo cuando vienes a mi cama Tu eres una malvada Que no quiere saber de amor Dice que es mala subirse a mi cama Girl Tengo todo lo que va a tener No siempre llama Me dejas con las ganas Girl, eso ya no puede ser Mami, eres una diabla Me encanta cuando me hablas Al oído sin tu voz Estoy perdido Ya lo amanecio Y sigues aquí conmigo Mami, ¿dónde estás? Que te quiero ver Sabes que de ti me enamoré Ella me mata Ella me atrapa No sé, no sé, no sé Ella me mata Ella me encanta No sé, no sé No sé por qué Ella me mata Diciendo que no quiere nada Y después ya me habla Por eso es malvada Quiere que me quede Y después que me vaya Ella me mata Diciendo que no quiere nada Y después ya me habla Por eso es malvada Quiere que me quede Y después que me vaya Ya no me ama Es una bandida Que tengo su fragancia Es una santa mala Me gusta como es Que tiene elegancia